No creas que porque me dejas voy a perder el sentido Ahora si ya estuvo bueno, ya no jugarás conmigo La que se muere la entierro y la que se va la olvido Por mi no hay ningún problema, haz lo que más te convenga Pues yo no voy a robarte por más amor que te tenga Alguien que te cause daño y mal que por bien no venga Una y mil veces te diré y te lo sigo diciendo Si una flor se me marchita, otra me está floreciendo O te quiera al lado de mi plancho, ni cualquier me está bebiendo No creas que porque me dejas voy a perder el sentido Ahora si ya estuvo bueno, ya no jugarás conmigo La que se muere la entierro y la que se va la olvido Por mi no hay ningún problema, haz lo que más te convenga Pues yo no voy a robarte por más amor que te tenga Alguien que te cause daño y mal que por bien no venga Una y mil veces te diré y te lo sigo diciendo Si una flor se me marchita, otra me está floreciendo O te quiera al lado de mi plancho, ni cualquier me está bebiendo O te quiera al lado de mi plancho